Bien, ahora sí le vamos a dar la bienvenida a Carlos López, él es miembro de la Comisión de la Asamblea Nacional Constituyente de la Comisión de Trabajadores y también de la Comisión de Educación. Queríamos, bueno, primero que nada agradecerle estar acá con nosotros el día de hoy. Siempre la orden. Bien, queremos conversar con usted sobre las propuestas que están presentes o pendientes de llevarse a cabo a través de la Asamblea Nacional Constituyente y en estas materias, en materia económica, el tema de trabajo es tema importante, mucha o buena parte de la población espera medidas en cuanto a lo que tiene que ver con el salario y los ajustes de salario. Antes de entrar acá, hablaba sobre el tema del ajuste de salario y usted mismo señala que debe venir acompañado de otro tipo de medidas. ¿Qué medidas han evaluado dentro de la Constituyente? Sí, bueno, primero es importante señalar que desde que se instaló la Constituyente, un grupo importante de miembros de la Constituyente hemos estado trabajando en la cuestión económica. Incluso se hizo una comisión, vamos a decir, transitoria, informal, porque no se había aprobado el reglamento interno, donde había más o menos participando 100 constituyentes, 95 o 100 constituyentes. Y estuvimos trabajando tres semanas seguidas hasta que la semana pasada definitivamente se nombró la comisión y se encargó a Eduardo Piñate, que dirige al grupo ahora de 25. Sin embargo, los trabajadores tenemos, actuamos como bloque, tenemos 79 constituyentes y una comisión económica nuestra que da insumos a Will Rangel, que es miembro de la comisión, la de la constituyente, para que, bueno, para apuntalar su trabajo y para que lleve más o menos la visión global de los trabajadores y trabajadoras. Desde luego, decía que es la preocupación fundamental después de varios aspectos políticos que se han tocado en la constituyente. Y hay una sobrevalorada expectativa del pueblo venezolano en que la constituyente arregle ya, de un día para otro, el problema económico, sobre todo el problema puntual ahorita de la especulación. Sin querer, porque nosotros tampoco, fue que hicimos, nosotros no hicimos ofertas electorales, pero de hecho hay una presión de calle fuerte en nuestras bases sindicales, los trabajadores, de que la constituyente tiene que dar pasos fuertes para resolver algunos problemas inmediatos, como por ejemplo la especulación. Nosotros, el análisis que hacemos es que lo que se vaya a hacer no puede ser improvisado, no podemos hacer algo que salga, que sea erróneo. Entonces, tiene que ser muy bien pensado y tiene que ser enmarcado dentro de un proceso que tienda hacia arreglar el problema estratégico a mediano plazo, que es lo que hemos llamado, con un título ya muy repetido, de cambiar el modelo parásito de renta petrolera. Entonces, fíjate, las medidas inmediatas. El presidente nos ha pedido aportes, nuestros trabajadores han dicho congelación de precios, el presidente nos ha pedido despliegue, estamos desplegándolo. Estamos desplegándolo de manera que si se da de tomarse la decisión de congelar los precios, que tiene que ser una medida muy bien pensada, cuáles son los segmentos que se van a congelar, bueno, tener una gran presencia popular en la calle, en los sitios de comercio, en los sitios para que sea, no se vea como algo punitivo, sino algo más bien de diálogo, de conversación. Y buscar las raíces originales, en este momento, la raíz original de la especulación es el amarre artificial que hay entre algunos precios que lo fijan monopolios venezolanos, al dólar especulativo que aparece en las páginas web. O sea, aquí especulan y se dan el lujo de subir el dólar, después bajarlo de una manera totalmente artificial, pero los precios se quedan subidos, los precios de este sector especulador. Resolviéndose el problema de tocar exactamente dónde están esos comerciantes o productores inescrupulosos que aumentan de acuerdo a la especulación mediática, pudiéramos entonces entrar a buscar estabilizar los precios. Una vez estabilizados los precios, sería procedente inmediatamente, en nuestra opinión, un aumento de salario de trabajadores y trabajadoras para evitar que nuevamente se lo vuelva a comer una espiral inflacionaria. Establecer algún tipo de control, los trabajadores creemos que hay que mantener controles contra la especulación. No es lo mismo, no significa un control contra la producción. Ahora, el tema estratégico, Mariana, el tema estratégico lo hemos venido discutiendo. Hemos, te decía que hemos tenido un título, el modelo parasitario. Hemos venido verificando cifras y hemos trabajado con asesores, entre ellos la economista Pascualina Curcio. Resulta que cuando vas a burlar las cifras, resulta que el sector privado venezolano ha sido consentido por la renta, por el manejo de la renta petrolera. Desde, nada más desde Hugo Chávez hasta ahora, han recibido el 61% de los ingresos petroleros de la renta petrolera, ha sido transferida a el sector privado, sea bancario, sea empresas nacionales, otras nacionales. Esa transferencia de renta petrolera no se compagina con el aumento de productividad. Es al revés, han bajado hasta un 60% la productividad de las empresas. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Un modelo que creció a la sombra y contra el modelo chavista revolucionario, a la sombra, escondido o aprovechándose del modelo, aprovechándose del gobierno bolivariano, creció la sombra en función de transferir renta petrolera, obviamente, hacia mercados especulativos. Por eso hay grandes fortunas que salen en la lista de revistas internacionales, grandes fortunas de venezolanos en el exterior, en dólares. Y si comparamos hacia atrás, desde el año 70, 700 mil millones de dólares ha sido transferido a la empresa privada. Realmente, quien comenzó a transferir renta petrolera, y eso lo hemos dicho muchas veces, hacia los beneficios sociales ha sido el comandante Chávez y ahora Nicolás. Sabemos que es a partir del 99 que se abre todo lo que dice la Constitución, que es la justa distribución de la riqueza y, en este caso, la justa distribución de la renta petrolera. Sin embargo, bueno, es importante este señalamiento porque apareciera ahora como que el sector privado es la ovejita del cuento, el sector privado requiere de dólares para poder producir, ¿verdad? Y es estrambótico, es aberrante, como dije ya, la cantidad de dólares que han recibido en 18 años de revolución y lo poco que ha aumentado su productividad. Entonces, eso, y ahí entran todos, transnacionales incluso. Ya hemos dicho que la producción en Venezuela es de puertos importadora y no exportadora. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tenemos un poder muy grande, eso hay que dejarlo claro. La Asamblea Constituyente tiene ese poder originario, tiene un poder de transformar, tenemos el poder de transformar la economía, pero no podemos hacer pasos en falso. Tiene que ser muy bien planificado y, por eso, el día de ayer se aprobó, no sé si, ha tenido poca difusión en los medios. Aprobamos el decreto de convocatoria al diálogo constituyente de economía productiva y diversificada. ¿Qué es lo que queremos? Cubrir una etapa de consulta. Tal vez puede ser, se lo puedo dar, puede ser una semana, unos meses, donde va a haber comparecencias. Vamos a invitar cordialmente que asistan a la país en este momento de bajos niveles de productividad, alto índice de inflación, con alto índice también de importaciones y poco nivel de divisas o bajo ingreso en divisas, producto de la caída del ingreso petrolero y también de una mala administración en algunos recursos que se ha dado, porque la República, así como entregó, también recibió bastantes recursos en muchos años. En este caso, quisiera hacerle una consulta. El caso de congelar los precios, usted considera como medida colateral para tratar de atacar lo que es la inflación y el efecto que esto tiene en la baja del ingreso de los venezolanos y el efecto que tiene sin duda en la capacidad de compra del venezolano, congelar los precios no hace o no ha hecho que los precios, por el contrario, sigan elevándose y cada vez sea menos la oferta de productos y servicios. Claro, déjame corregirme. No es exactamente una congelación de precios que estamos pidiendo, es una regulación de los precios. Una regulación muy bien aplicada, muy bien determinada, que tiene que ver con los costos reales de producción de cada uno de los artículos. En los casos que haya insumos extranjeros en divisas, entonces evaluar sobre todo las divisas preferenciales. Por cierto, se me pasó, estaba diciendo que el 61% de la renta petrolera en divisas preferenciales, en dólares preferenciales se le adjudicó al sector privado. Entonces, ¿qué pasa? Se le dan dólares preferenciales al sector productivo. Hay que regular el uso de esos dólares, hay que vigilar, controlar y monitorear. No queda otra, porque ha habido una fuga inmensa hacia el mercado especulativo. Y desde luego tú mencionaste los funcionarios. Correcto. Ha habido funcionarios corruptos, ¿verdad? Que dentro de las diferentes instancias que existieron, Cadivi, Sencues, etcétera, se prestaban a esa transferencia de renta petrolera sin los debidos controles. Claro. En este caso, también quisiera consultarle, dentro de la Asamblea Nacional Constituyente han evaluado, revisar lo que tiene que ver con el modelo cambiario que tiene hoy día el país. Incluso sectores empresariales, incluso algunos que hacen vida dentro de la Asamblea Nacional Constituyente, que están incorporados allí, han señalado que es absurdo mantener un valor de divisa protegida de 10 bolívares. Es irreal. Es verdad que el otro es un dólar especulativo, sin embargo, el dólar Dicom y el otro dólar también son irreales. Claro. Debe haber una estabilización del valor dólar bolívares. Tiene que ver con estas medidas que estamos hablando. Con tocar a los especuladores que dependen de las páginas web manipuladoras. Y, en todo caso, el dólar de 10 bolívares, a nivel que se determine, debe ser exclusivamente para la compra de artículos de mucha necesidad en Venezuela, como alimentos y medicamentos. Y, desde luego, tiene que haber un seguimiento y un control de eso. O sea, no puede ser que se sigan entregando esos dobles. Ahora, tiene que existir eso para evitar la escasez o para evitar que aumente una escasez actual que sabemos que en gran parte ha sido planificada, ha sido escondida, ha sido stock de mercancía escondida, que hay que determinar los estados responsables y tomar las medidas necesarias. Por último, quisiera consultarle respecto a esta propuesta que ustedes están haciendo. Ustedes llaman y piden, o entre lo que se consulta aquí, es la iniciativa de solicitar diálogo y la participación de todos los sectores que están incluidos en la vida pública nacional y que son del sector productivo del país, no solamente quienes están dentro o los 500 constituyentes que están dentro de esta asamblea. En este caso, ¿estaría previsto allí la participación de sectores productivos del país? Incluso le consultaría a usted cómo invitarlos cuando se les llama especuladores. Hay que invitar a todos los sectores que estén dispuestos a trabajar por el país, obviamente, pero, y no todos son especuladores. O sea, hay sectores productivos que quieren comprometerse. Ahora, en general, la invitación es genérica. O sea, Fede Cámara va a ser invitada, debe de estar sentada. O sea, Fede Cámara hay que, simplemente, yo no confío mucho Fede Cámara, hemos tenido experiencia conjunta donde has tenido nuestra opinión claramente, por ejemplo, en Ginebra, en la OIT. Pero, bueno, déjeme corregirme. En la cúpula de Fede Cámara, no confiamos en la cúpula de Fede Cámara. Ahora, hay empresarios afiliados a Fede Cámara o no afiliados a Fede Cámara que sí quieren producir por el país, siempre que se adapten a la justa distribución de riqueza que establece la Constitución. Quería decirte nada más el último elementico antes que me cortes, que estamos impulsando los consejos productivos de trabajadores. Ayer hubo la reunión, ayer y anteayer, y esa es una forma también de contraloría de precios y de costos de los productos dentro de la empresa privada. En medio de toda esta situación que ustedes han señalado en este momento, hablas de los consejos de economía productiva que estarían dentro del proyecto de constituyentes, un tema que se abordó durante un largo tiempo y, en este caso, se había tratado de trabajar desde lo que eran las empresas de Guayana. Allá se señaló en parte algunos sectores que esto no había dado resultado o que no había sido reglamentado de la forma correcta. Estarían por la vía de la Asamblea Nacional Constituyente tratando de revisar o de reevaluar la condición de los consejos de trabajadores y su participación en lo que tiene que ver con la productividad del país. Le agradezco que me lo responda al regreso de la pausa que debo hacerla ahora. Ya volvemos. Continuamos en Noticias Globo, Visión Economía. Estamos conversando con Carlos López, miembro de la Asamblea Nacional Constituyente. Nos queda poco tiempo, pero quisiera que nos dé los detalles respecto a lo que están evaluando dentro de la constituyente en cuanto a lo que tiene que ver con los consejos de trabajadores y su participación en la productividad del país. Son los consejos productivos de trabajadores. Hubo una primera propuesta que le hicimos desde la Central Bolivariana a la Asamblea Constituyente y partiendo de varias menciones que ha hecho el Presidente de la República que hay que reactivarlo, bueno, hicimos un esfuerzo de reactivación o de impulso fuerte de los consejos productivos de trabajadores. Recordemos que fueron 700 que se formaron en todo el país, el 80% están en la empresa privada y ha sido una experiencia muy rica donde incluso gran parte de ese 80% de los consejos han tenido colaboración, es importante señalar eso, colaboración y receptividad de parte del empleador privado, de parte del empresario privado. Hay un grupo que no, pero bueno, son minoritarios, los que no estaban dispuestos a compartir la discusión o el control de la producción con los trabajadores de su misma empresa. Sí, en algún momento se habló de que ellos podían, o el temor fue que podían tomar la empresa y quitarle el control a los dueños originales de una empresa. En este caso se trató de hacer como una especie de plan piloto en lo que fue Guayana, sin embargo los efectos no fueron muy positivos, ¿qué se va a corregir de eso? En Guayana, bueno, en Guayana podemos hablar del plan Guayana Socialista y su concreción que fue hace un año y algo, a mediados del 2016, que es la corporación Petro San Félix. Petro San Félix fue una gran incorporación donde participa la empresa privada, no es mayoritaria en cuanto a inversión de capital, pero participa en la empresa privada del Estado de Bolívar, que tiene el eje de todas las fajas petrolíferas y que la idea era colocar toda la capacidad industrial de Guayana, privada y pública, en función del gran desarrollo de la fajas petrolíferas, que es un desarrollo a 20 años o más, y que incluso hay requerimientos a 20 años de artículos hidrúgicos de aluminio para la faja y no hay capacidad ahorita, es más, PBS ha tenido que estar importando, hay una gran fuente de desarrollo. Y los consejos productivos, simplemente la idea es colaborar, la idea es ayudar al patrón en la producción de manera de resolver los problemas productivos. Quien no esté dispuesto, no es que se le va a tomar la empresa. En Venezuela hay que acabar con esa matriz. No se están expropiando empresas. En Venezuela hace caso, un patrón se va al país, como ha pasado, simplemente los trabajadores la ocupan para mantener la producción, pero eso no es expropiación. Si no reza nunca, a lo mejor habrá que tomar posesión de los bienes, pero no es expropiación. Le agradezco habernos acompañado en la tarde de hoy en Noticias Globo, Visión Economía, cuatro en punto de la tarde. Así llegamos al final por la tarde de hoy. Nos acompañaba Carlos López y nuestras redes sociales se las recuerdo, por allí pueden seguirnos y somos arroba economía guión bajo OGB o arroba M Martínez guión bajo OGB. Tengan todos una feliz tarde.